¿Qué es el impacto de la vida de la vida de la vida de la vida? A veces tenemos impactos no esperados o impactos negativos, pero si aprendemos bien a jugar al billar, si somos profesionales en nuestras acciones, generaremos unos impactos que estén de alguna manera programados, pensados y tenga ese propósito de generar transformación en la vida de las personas. Yo creo que en Educo el factor innovador que tenemos, diferencial, es que hemos creado un sistema de medición de impacto social que viene desde la base, es decir, desde los niños y niñas. Tenemos un enfoque de rendición de cuentas que es 360 grados, no solamente hacia los donantes o hacia otros actores que están involucrados en los proyectos, sino también sobre todo hacia los propios niños y niñas. Uno de los desafíos que tenemos cuando se trata de evaluar impacto tiene que ver con determinar hasta qué punto los resultados que observamos se pueden atribuir a nuestra acción. Y ahí es interesante hacer un salto de lógica, pasar de la lógica de la atribución a la lógica de la contribución y dejar de pensar en términos de efecto neto, que probablemente desde este lugar no vamos a poder definirlo con exactitud, pero sí que vamos a poder decir si bajo un razonable margen de confianza nuestros proyectos están contribuyendo al cambio que estamos observando. La otra manera con la que conseguimos incrementar el alcance de lo que hacemos es a través de la inversión de impacto. En Educo hace dos años apostamos por una estrategia de invertir nuestras reservas intentando maximizar el impacto social de lo que conseguimos a través de ellas. La inversión de impacto está en auge, ha crecido mucho en los últimos años aquí en España. Si nos vamos al año 2018 existía en torno a 90 millones de euros, mientras que en la actualidad estamos en torno a los 1.200 millones de euros de inversión de impacto. Dicho lo cual, tenemos esos 10-15 años de retraso respecto a otros países europeos, pero avanzamos a muy buen ritmo y las perspectivas son muy buenas. El tercer sector tiene un rol fundamental dentro de la inversión de impacto. Creo que pueden estar como ofertantes de capital, también pueden estar en lugar de la demanda de capital. Y por último creo que puede estar en la parte de servicios. Las fundaciones tienen muchísimo capital intelectual, pueden contribuir y pueden colaborar en la medición y la gestión del impacto y en la evaluación del impacto. Los retos de empresas sociales para atraer inversores de impacto son de organización interna, de capacidad de gestión, de capacidad de tener impacto económico. El impacto social viene dado por la propia naturaleza de la organización. Hay un camino a seguir andando, a garantizar la sostenibilidad económica, no solo social, no solo medioambiental, de nuestras iniciativas. Y bueno, creo que en eso estamos. En Educo apostamos por el impacto social para llegar mucho más lejos en nuestra misión de trabajar por los derechos y el bienestar de la infancia más vulnerable en todo el mundo.